Hola chicos, soy Gabriel y les voy a decir algo. Yo voy a estar ahí nativo algunos días. Pero no me voy a ir de Youtube se los prometo. Pero voy a seguir con los directos promociones y creepypastas. Bueno. Voy a estar inativo pero voy a seguir con los directos y todo lo demás. Este era mi aviso. Los quiero mucho amigos. Mañana nuevo video para ustedes. Los quiero. Pero voy a tomar un descanso ya que estoy haciendo videos muy seguidos. Voy a tomar un descanso. Bueno amigos. Nos vemos en el video de mañana. Los quiero. Suscribasen y dale like. Y adiós. ¡Gracias!